Hola, buenos días. Ni siquiera me levantaba de la cama. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Bien. Bien, dame un beso. Me desperté temprano. Sí, temprano, dame un beso. Sí, es temprano. ¡Buenos días, bóster! Ay, todos me vienen a saludar. Buenos días, ¿cómo dormiste? Ya ves, no me has cepillado, bóster. No me cepilles con tu lengua. Este, sí, me estoy despertando. ¡Ay, bóster! Me metiste la lengua en la boca. ¿Puedes portarte bien? Ajá. Buenos días. Ay, qué rico. Esos son todos mis mañanos. Ya, bóster. ¿Cómo está mi bebé, chico? Buenos días, todos. Buenos días. ¿Qué? ¿Quién más viene? Que vengan todos. ¿Cómo amaneciste, mú, lemur? ¿Cómo amaneciste, mú? Bueno, este, le quería mostrar... ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo está el bebé? Ay, no, que me despertó un bebé bien bonito, pero, o sea, esto... Se me montaron todos. ¡Ya, bóster! Este... Ya, déjame tranquilizar. Esto es un animal, porque si no, no puedo hablar. ¡Oh, Dios! Que, qué bendecida me siento de tener una familia tan bonita. Cuando hablo de familia. Una familia tan grande como la que tengo. Porque son casi la niña. Una familia tan bella como la que tengo. Debo tener una cara loca. Pero, 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 ¿qué le pasa a usted? Está feliz. ¿Y tú, Mur? Sí. Sí. Mur también me quiere mucho. Ay, ¿qué les estaba diciendo? Pasame mi teléfono. Por favor. Que les estaba diciendo que me despertó un lindo poema. No, bóster. Y eso los voy a leer. Me despertaron con un lindo poema. Y dice así. Dice, mire qué bonito dice, más o menos. Para frunciar un poquito, dice así. ¿Qué le pasa? Bóster, calma, que me está moviendo la cámara. Porque sí, porque no. Porque la hora no llega. Porque el día se tarda. Porque la noche es larga. Larga es la espera. Largo el silencio. Porque no oigo. Porque veo labios cerrados. Siento oídos que ignoran. Siento desespero. Siento impotencia. Potente es el deseo. Deseo de ti. Deseo de tu mirada. Deseo de tu voz. Voz. Esa voz que me habla. Al fin me habla. Al fin te siento. Al fin te veo. Es muy bonito. Es largo. Pero es muy, muy, muy bonito. Me gustó. O sea, que me despertaron así con un poema muy lindo. Ese es de uno de mis alumnitos. Que tiene un gran talento. De verdad que sí. Mi amor. Miren que bonito mi amor. Mi amor está bonito. Y me voy a parar sin desayunar. ¿Qué quieren desayunar? ¿Qué quieren desayunar, buster? ¿Qué quieren desayunar? Los perros se quedaron. Los perros y los gatos se quedaron sin comida otra vez. Así que hay que salir a buscarles la comida. No, si no me voy a comer, hijo de mí. Porque estos son más lambucios. Este, bueno, sí. Vamos a levantarnos. Uy, bueno, sí. Y ya ves, buster como me carne. Sí, buster como me... Buster, no estás metiendo la lengua en la boca. Ya cepillame yo misma. No me quiero cepillar con tu lengua. Dale, suelto. Vamos a levantarnos. Chicos, esperen que me despierte mejor. Y nos vemos ahora. Desayuno es perico con pollito. Esto es mitad, medio kilo de carne molida y medio kilo de vegetales. Y queda así para los que se están iniciando. Nosotros nos estamos, este, metiendo en la comida, este, vegetariana. Y para no dejar así la carne de sopetón, pues, estamos haciendo trucos para ir olvidándote de la comida. Aunque, esta carne de hamburguesa, si quieren un video en mi canal principal, pues, pídanlo por aquí. Yo se los hago. Esta hamburguesa, pues, haces un kilo de carne con solo la mitad de la carne. Y sabe carne todo. O sea, sabe carne. Yo la he hecho también toda con vegetales y también sabe carne. Entonces, si quieren, pues, a mi canal, a mi otro canal y yo les hago. Yo tengo varios videos de cocina que ya esta semana, pues, van a salir para sacarlos antes que finalice el año. ¡Hamburguesa casi vegetariana! ¡Casi! ¡Mmm! Miren que grande es. ¡Casi! ¡Casi vegetariana! ¡Mmm! 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 Está rica y tiene full lechuguita, tomate. ¡Mmm! Está muy, se ve muy buena, más se sabe bien. Me he olvidado mis papas fritas sin freír. Y un poquito de ketchup. Estas papitas no son fritas. Son horneadas, pero quedan como si fueran fritas, pero más saludables. Ahora sí, a entrarle. ¡Mmm! A entrarle. Tremendo el almuerzo. Y nos venimos caminando para el colegio porque el día está tan bonito. Saluda, Iván. ¿Y el qué? Saluda. ¡Hola! El día está precioso. Hermoso para caminar. Hay brisa. No hay sol. No hace calor. ¡Oh, Dios mío! Sí, que es particular. Bueno, vamos al colegio y después tengo que hacer un envío. Y si te queda plata. Ok. Él quiere un juego. Vamos a ver. Vamos a ver si se porta bien esta semana. Porque la semana empezada fue... Están rescatando el Teatro Cajigal. Estos son los anuncios para que vean por dónde van. Y es el Teatro Cajigal. Y la están reestructurando todo. Aquí sale toda la historia que yo me la sé. Del Teatro Cajigal. Y las calles aquí la están destrozando. Mira. Porque creo que todas estas casas... Todas estas... Mira las aceras. A mí me va a estar el niño. Ok. No vean la basura. Pero miren las aceras lo altas que son. Porque son coloniales. No, por ahí no. Ey, ey, ey. Miren que altas son las escaleras. Las escalones. Mira el niño está allá alto. Pero es porque antes tú venías con tu caballo. Y Chucutú lo que hacías era... Y pensé que esto es alto. Chac. O sea, te bajabas del caballo a la acera. Entonces están como... Reconstruyendo tú. Estas que están abandonadas. Hay muchas que están abandonadas. Hay muchas donde vive gente. Y una de las chicas de Quincy baila en medio de su equipo. Es un fastidio este gato, Dios. Porque me da cosa. Porque si yo me muevo... Se despierta. Pero las felices se vuelven. Pues cierto, tengo muchos sueños. Demasiado. Creo que voy a dormir 20 minutos y esperarme porque tengo que limpiar y arreglar y lavar. Y hacer cosas digamos de casa. Porque yo no tengo ni servicio ni nada que se le pareja. Nada. Y si tuviera mucho dinero tampoco lo tuviera. Nada. Nada. Me parece... No sé. Y eso que soy ocupadísima. Pero nada. Me gusta hacer mis cosas en show. A mi modo, a mi manera. No solo salto por los aires. ¿Qué hay aquí? ¿Ya es bien? ¿Qué es la única cosa que sabes hacer? ¿Qué se parece a hip-hop? No lo intentes. No intentes hacer ver como si fueras yo, ¿bien? Vive tu vida. ¡Bienvenida a un blanco de los bostezos! ¡Ay no! ¡Qué sueño! Eh... ¿Qué le voy a hacer? No sé. Creo que estuvo muy pesado el almuerzo. Y eso es lo que me tumbo. ¡Qué sueño! A ver si dormo un ratito. Estoy viendo a Brinket, pero ya lo vi el viernes. Eh... Sí. Tengo que escribir. Por eso es que... Tengo que aceptarme a escribir muchas cosas. Tengo que escribir... Este... Reescribir unos monólogos. Escribir... Una obra de teatro. Que me llegó así... En la noche. ¿Qué? Cuando duermo me llegan muchas ideas. Y pues me llegó esa idea de... Y la voy a poner... La voy a escribir. Me gusta la idea. Me la... Todo desde que me paré la estoy visualizando la obra y... Y para mí se ve espectacular. En mi mente. En mi mente está espectaculosa. Bueno, sin modo. Voy a dormir un rato. Y nos vamos dentro de un ratito. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh! Juana la Virgen en versión gringa mexicana. O sea, porque casi todos son mexicanos. Pero es en inglés. ¡Juana la Virgen! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! O sea, esa novela aquí fue muy mala. Pero... La idea estuvo buena. Una chica que salió embarazada siendo virgen. Y... Pero le cambiaron un poquito la cosa. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Déjame ver a Danielita Alvarado. A ver si algún día dijo de eso. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Juana la Virgen en versión gringa. ¡Oh! ¿Qué eres tú? Un sándwich con albóndigas. ¡Eso no existe! Sí. Entonces, un... Una hamburguesa. Te voy a dar... Un sándwich... Con jamón y queso. ¡Sí! Aquí su amarillo. ¿Quieres... ¿Quieres sándwich con queso? De jamón y queso. ¡Sí! 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 Échale carne. ¿Vas a seguir con la carne? ¡Ja, ja, ja! Échale el... Jamón, el queso, la carne, la pap... La papita, el pan... Es lo que... Es lo que quedó, ¿viste? A ver, depende de un pepito. ¡Es un pepito, un pepito! ¡Yo quiero un pepito! ¡Yo quiero un pepito! ¡Yo quiero un pepito! ¡Yo quiero un pepito! ¡Sí! ¡No seas tan malo, por favor! ¡No seas tan malo! ¡Sí! ¿Y esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá, estoy flaco! ¡Estás flaco! ¡Estás flaco! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué flacura! ¡Dios! ¡Es puro hueso! ¡Puro huesito es ese niño! ¡Ja, ja, ja, ja! El que te ve dice, ¡pobre niño! ¡Mira qué flacura! ¡Para ver, para ver la flacura! ¡Listo! Ya se acabó el día de hoy. Ya voy a subir este vlog. Los vlogs están subiendo al día. O sea, se acaba el día y se sube el vlog. Eh, disculpen que hoy no hice, no mostré gran cosa, pero es que en realidad... ¡Mamá! Yo tengo deporte, acuérdate. Sí. Sí, mañana hay deporte, mañana hay deporte. Y entonces, ya nos vamos a dormir y he estado escribiendo, por eso es que no, no bloqueé mucho, no he salido. Saben los que me siguen desde hace tiempo, que cuando me pongo a escribir, pues... Difícilmente escribo y tengo que bloquear, porque tengo que estar concentrada en lo que escribo. Así que, bueno, mañana también me voy a poner a escribir, así que mañana voy a tener un pedacito de vlog pequeño como hoy, pero bueno. Pequeño. Entonces sí, nos vemos en el vlog mañana. Les quiero mucho, a que pasen buenas noches, o buenos días porque no van a ver de día, o buenas noches porque no van a ver de noche. No importa. Chao.